Queremos compartir esta hermosa alabanza que creo que la canta esta cantante de apellido de clario la cual se titula no hay lugar más alto y queremos compartirla en guitarra en algunas notas diferentes a ver cómo se escucha vamos a empezar en la nota de fa no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti no hay un lugar más alto más grande que estar junto a ti No hay un lugar más alto, más grande que estar junto a ti. No hay un lugar más alto, más grande que estar junto a ti. No hay un lugar más alto, más grande que estar junto a ti. No hay un lugar más alto, más grande que estar junto a ti. No hay un lugar más alto, más grande que estar junto a ti. No hay un lugar más alto, más grande que estar junto a ti. Y guitarra electroacústica con cuerda de plástico. Todas marca Yamaha. Bendiciones.